La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y este medio de comunicación te invitan a vivir la novena de Navidad. Oración inicial Amado niño Jesús, tú que has hecho de tu pobre cuna un trono de misericordia y de amor, concédeme preparar tu venida con la ilusión de María, la laboriosidad de José, la humildad de los pastores y la perseverancia de los reyes. Transforma en estos días de novena mi orgulloso corazón y hazlo como el tuyo, lleno de ternura y compasión. A ti niño de Belén, todo honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tercer día José Mateo 1, 18 al 25 José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. José fue el hombre de los sueños, no fue un soñador. Dios se le comunica a través de los sueños. Yo les invito a los jóvenes de manera especial a soñar, a soñar con su futuro, a soñar con su vida. El escuchar la voz de Dios les pide levantarse, trabajar, arriesgar, poner todo lo que tienen para poder construir esa vida. San José se le confía a él la Sagrada Familia. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En este tercer día de novena nos comprometemos y te invitamos a ti a realizar las labores de este día con responsabilidad, amor y valentía. Tal como lo hizo San José. Y de ese modo preparar nuestro corazón y recordar dignamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, dar gracias a Dios por el trabajo de cada día. Oración final. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración. Auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Amén. Amén.